Buenas gente, estoy jugando Randonautica ahora en el Eclipse y me da un punto acá, la voy a pasar aquí a Google Maps y queda al lado de la carnicería del gringo no se ve mucho, espero que haya al lado de la carnicería del gringo ya en la calle avenida Ecuador y nos quedan nueve minutos de nuestra casita que está con nosotros así que nos vamos a ir a avenida Ecuador al punto de Randonautica ya partimos partimos al punto de Randonautica en pleno Eclipse Eclipse 2020 en Chile con las lucecitas del Eclipse y en la aplicación sacamos el punto falta un buen poco Buenas Puni Puni está aquí Buenas, buenas A la vuelta, ya tú sabes por Romerol aquí hacia el punto de Randonautica el Randon Point del día de hoy versión Eclipse Jújujú Quiero hacerlo en vivo pero no alcanzó el internet estaba apagando el teléfono y bueno que están muy conscientes espero a todos les da miedo la aplicación les cuento hice una America Compsileron que ha ido muy positiva y con esa muestra hice ronda náutica a la luz del eclipse pensando en encontrar un lugar de salto cuántico de salto de plano abierto y ahora voy caminando al lugar falta todavía y ahora voy a ver un par de cuadras y después tenemos que doblar en la avenida Cuadro así que vamos todavía aquí en busca del random point en eclipse que dicen que los eclipses son portales así que le pusimos a full ese pensamiento falta en la esquina de esta cuadra que doblar a mano derecha que lo que si capturamos no , no Buena Buena Y aquí Por acá Estamos Muy cerquita Al Quantum Point Gente que está viendo el eclipse Podríamos alumbrarla también No sé, ni una hueá así Sin los lentes Y a ver ahí el eclipse Y Vamos llegando, no sé si se ve algo Está súper oscuro pero Vamos llegando ya Falta poquito Después de esta cuadra Debería venir en punto De salto Cuántico Ahí quedó la mochila de la casa Veta Max Y Sería como aquí 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 al frente En esa casa En esa casa de ahí Un poco más para acá Un poco más para acá A ver Es como Aquí O justo aquí Hay que buscar alrededor Hola Perito No se ve nada No se ve nada por aquí Por el suelo Aquí Aquí que sería el Random Point En un papel ahí Tiene como mierda Así que no me gustaría abrirlo Aquí está esta mancha Esa mancha ahí Pero Solo eso La marca entonces Esta casa Tiene un pino bien bonito Ya Un par de manchas de aceite Por acá Bueno acá hay el Nugget Acá ya se entra la pobla Si hay un punto De salto cuántico Al frente de la casa El Nugget No se ve nada en el suelo Pero lo importante Como sabemos No es lo que se encuentra Sino Llegar al punto Una vez que no llegue al punto Cierto Estamos al otro lado Ahora vamos a ocupar La aplicación Ghost Tube Ok Entonces Vamos a subirle a clarear El teléfono al máximo Eso Y vamos a ir por la aplicación Ghost Tube Ghost Tube Cierto Y Ahí vamos a ver Si esto Hoy yo voy poniendo La grabación de Ghost Tube Que con Ghost Tube Tampoco no se da ningún espectro Ni ningún Ente Que haya por acá Nada de nada No No A ver A ver Si hay que ir en biciclete Una vez Hay gente, ¿cierto? Bien, tío, se va a ver aquí que eso no es la cuestión Pero, no Tengo la entidad tampoco La gente Lo han logrado Así que ahora vamos a ir a otro Vamos con Gustav aquí prendido En caso de que encontremos alguna locura A ver, eso nos vemos en el próximo viaje Gustav hasta el momento tampoco, no he encontrado nada ¿Cierto? En todo este pedazo Y ya lo otro sería hacernos una psicofonía Ahí ya, vamos a ver una psicofonía Hacerle todo el volumen Vamos a ver si escucha algo en el punto de rando náutica El rando náutica El rando náutica ¿Venemos de aquí? Venga de acá y no sé por qué Le dixo aquí ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué Sacheri anda a ser tú? ¿Qué significa eso? Descansar en paz Nos dijo descansa en paz Nos dijo por qué Sacheri descansa en paz Aquí dice que hay una actividad paranormal muy fuerte Aquí Déjame solo Ok, te vamos a dejar solo Desde que estuve en el punto randonautica El sensor de Ghost Tube para psicofonía Aparece en rojo así Lo cual quiere decir que hay mucho Sony espectral o alguna cosa así por aquí cerca No, 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 no No, 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 no